Mi amor, deseo que este amor que sentimos no termine felizmente, porque sencillamente no deseo que llegue a su final. Por ti soy capaz de cruzar el mar, los océanos, darle la vuelta al mundo, tan solo para estar unido a ti y mostrarte cuánto te amo. Me bastó un minuto para conocerte y quererte, pero me gastaría toda una vida en poder olvidarte y no lo lograría. Hace que mi mundo sea más hermoso. Eres mi sol, el cielo, el rayo que da calor. Te amo mi amor. Señor, nos encontramos por casualidad o porque todo estaba escrito. Sea como sea, siempre he tenido la sensación de que era solo para mí este amor que sentimos. Dios nos lo entregó y estoy dispuesto a luchar por él en todo momento. Aunque llegaran mil tormentas a nuestras vidas, sé que si estamos juntos, vamos a superarlo. Este es un amor verdadero y este amor, te lo prometo, que va a durar para toda la vida. Porque esto es lo que yo siento aquí en mi corazón. Porque te amo, porque tú eres el aire que yo respiro. Si tú te alejas, yo no existiría, porque moriría por ti mi amor.